Una cauna de ella, una T letra que me respalda Betina, el canelo, el pollito, me cuida en la espalda Durango, Cheyenne, Cherokee, tritones armadas Granadas, lavadas, charolas, zabalas, mi plaza Firmeza, coraje, atención, a mí me hacen valer Por eso me gana el apodo Chapo de la T El bello, el crucillo, el torito y el de la mochila A como nos le hemos rifado, es verdad, no es mentira Estilo, corte y elegancia siempre me distinguen Man, ven, Cristiana, Odier y Prada, marcas que me visten Me voy, me marcho, me despido y les dejo mi nombre Señor de la T, pa' mi gente, espinipa, traidores